Tú me dices que tú ya no me quieres Y me dices que no puedes más Pero sabes, tú tienes la onda Pero sabes, eres especial Mis puertas son ronda y cuero Son pa' caminar Si tú no te quitas ellas te van a pisar ¡Aparte ser los cabrones! ¡Que viernes cumple quiz pa' todo el mundo! Tú no sabes lo que estás perdiendo Mis puertas son de cuero Son pa' caminar Si tú no te quitas ellas te van a pisar